Dime con su amor a la magia lejos de ti Cuando recuerdo esa tu selva la majestuosa Su nivelencia con la sabanda del guaraní Fue violante, peregrino, voy por la cena En mi destino que voy llevando pero con fe Irá de canto tu recuerdo todas mis penas Y en tu selva junto a mi madre te cantaré Con mi pasada, ciudad florida Guerra florida, primavera Soy tu poeta, río tus bailitas Las princesitas, las princesitas de mi corazón Y los aplausos son para ustedes Muchísimas gracias por compartir nuestra música Hasta el estilo bien, maceta, bien terrabocero Que lo sabemos hacer con el amigo Rubén Matías Fernández y todo ese conjunto Nosotros con 11 años de trayectoria Hemos venido aquí a compartir con todos ustedes Y vamos a seguir poniéndole música A esta tarde noche ya, la nochecita De este día miércoles En el natalicio de Andresito Bancurari Un hombre que ha promovido mucho Y ha liberado mucho de esta zona de la Argentina Nosotros vamos a continuar con este tema Que es un clásico de los clásicos Que se titula Pobre mi caballo vallo A ver como sale maestro A veces siento las madrugadas Como un relincho allá por el viejo tapé Me trae siempre el recuerdo triste De un vallo hermoso que ya no existe Pues mi alegría murió con él Y a bailar va a cantar ¡Viva Chica! La noche va a mi pareja Que mi fiel caballo no vuelve La noche va a mi pareja Soy triste, muy triste Me encuentro yo Y fue que este mismo tiempo Hace dos años que se va a gritar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y esa mujer! ¡Mobre mi caballo vallo vallo Como lloraban cuando él murió La tazura de este viejo que de repente se lo llevó Se revolcaba en el pasto y como flecha me dejó yo Y me clavó sus ojazos Como diciendo un cabello ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Montos, abuja y bien, maceta! ¡Montos, abuja y bien, maceta! ¡Montos, abuja y bien, maceta! ¡Papare! ¡Montos, abuja y bien, maceta! ¡Montos, abuja y bien, maceta! ¡Montos, abuja y bien! La piedra se endureció, del pueblo en un pozo hondo en el potreno terracio Andi con las suertes, un guía se lo llevó Y el último, Zabucay Chamego. ¡Buenita, va, ya va! ¡No puedo llorar cuando murimos! Y seguimos, seguimos, seguimos. ¡Zapatú, zapatú, zapatú, zapatú! ¡Zapatú, zapatú, zapatú, zapatú! ¡Zapatú, 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 zapatú! ¡Zapatú, zapatú, zapatú! ¡Zapatú, zapatú, zapatú!